Tenemos el primer invitado de la mañana, está con nosotros el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Bienvenido, gracias. Buen día, Hugo. Sí, bárbaro. ¿Estás contento de que el Mundial, por lo menos, un partido se va a jugar en Uruguay? Sí, 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 por supuesto. Y además, hablaban del estadio. Qué Uruguay fantástico ese que el estadio creo que se hizo en un año y poco. Para los vecinos hubiera sido mucho más fácil que durara... Duró mucho menos que el túnel. Duró mucho menos que el túnel. Sí, sí, sí. Qué país ese, ¿no? Y estaba más despoblada la zona. Exacto, casi no había vecinos en esa zona de Parque Valle en 1929, pero fue una obra majestuosa. Qué bueno tener un país que tenga ya impulso, ¿verdad? Bueno, y ahora tenemos unos cuantos años por delante para poder reformularlo, así que si eso en un año, bien que en siete años puede hacer algo. Y hablando de tecnologías, hoy las empresas de telecomunicaciones tienen mucho que ver también en este tipo de obras, ¿no? Sí, creo que estas infraestructuras hoy básicamente son como teatros para comunicar hacia afuera. Porque en este mundo de que todo es comunicación y tecnología, evidentemente ve mucho más gente el partido. En el año 30 los que veían el partido eran los que estaban ahí. Claro. Después había unos que se imaginaban el partido por la radio. Hoy incluso hay que diseñar los estadios de manera de ver de qué forma se puede aprovechar esa capacidad de comunicación. Y con las tecnologías estas que se vienen, usted va a poder comprar una butaca virtual y decidir desde dónde quiere ver el partido. Claro. Se va a ver casi entre 60. Va a poder elegir la pantalla que elija seguir a cada jugador y cada jugada a verlo. O sea, va a ser una experiencia como estar ahí adentro, ¿verdad? El otro día, en el inicio de las eliminatorias, inauguramos el servicio de esta nueva tecnología que Anteni está instalando en todo el país, que es el 5G. Y eso es un poco la punta de lanza de estas cosas que se vienen, ¿verdad? Bueno, ayer estuvo en el departamento de Salto y, bueno, anunció el 100% de la cobertura en los centros de estudio públicos de banda ancha. ¿Se logró en tres años? Sí, creo que se logró en realidad en muchos años más. Porque, afortunadamente, es un proceso que creo que el país tuvo como una política casi del país, este avance sustancial. Allí recordábamos que en sus inicios el primer programa de conectividad educativa, que fue llevar las tecnologías de la información a la escuela pública, comenzó en el año 2001, de hecho, durante la presidencia de Javier Bonilla, en la ANEP, el gobierno de Jorge Valle. Esas cosas redondas que tiene la vida, yo era el presidente de Antel, me tocó firmar el primer momento. Fue la primera vez que se llevó Internet a las escuelas. Después vino un desarrollo muy importante, que fue el CEIBAL, obviamente, que tuvo que ver con la accesibilidad a los dispositivos, que nos colocó en una situación superior de avance en este tema. Durante siguientes administraciones se llegó a conectar Internet en todas las escuelas. Y el hito de ayer fue sustancial para el desafío de este tiempo de hoy en el mundo, porque ya no alcanza con aquella conexión de Internet. Hoy, para que el estudiante pueda aprender inglés bien, y que tenga la experiencia de uso, y realmente la capacidad de incorporar conocimiento, necesita el audiovisual, la videoconferencia, se necesita una conexión de una calidad y una velocidad formidable, que es la banda ancha. Entonces, el hito de ayer creo que es una cosa formidable, porque realmente mete a la educación pública en ese mundo de plataformas modernas, educativas, se saca pleno provecho, y llegamos al 100, es decir, no hay escuela en el medio del más alejado rincón del país que no tenga la banda ancha, o un liceo, o un auto, o un centro educativo, y eso es igualar para arriba, digamos, como dijo el presidente, hacerle piecito, es decir, tratar en forma desigual a los desiguales, es decir, que tengan de alguna manera la misma oportunidad para desarrollar su trabajo. Y resalto lo que se hizo en tres años, en realidad el esfuerzo de los tres años, para contestar la pregunta, es que fue realmente el esfuerzo más importante, que es el final, el que incluye al que quedaba afuera, era el último uruguayo que faltaba. Se detienen las zonas rurales. Claro, porque en diciembre del 2019, es decir, unos días antes de que nos tocara ingresar a Antel, el porcentaje de centros educativos rurales que tenían banda ancha era el 30%, el 31% en realidad. Y ese fue el avance de estos últimos tres años, fue precisamente poner el acelerador sexta y llegar al 100%. ¿De qué inversión hablamos? En realidad es difícil de establecer porque forma parte de todo el tema de nuestra red, es decir, cuando llevamos, por ejemplo, la fibra óptica a las villas y pueblos del interior, que fue otro de los proyectos que hemos desarrollado en estos últimos tres años, bueno, esa fibra llevada a ese pueblo es la que nos permite llevar la fibra a esa escuela. Entonces, forma parte de una inversión general. Cuando llegamos a los pueblos del interior rural, son 100 localidades del país que no tenían ni siquiera la posibilidad de hablar por teléfono. Allí, cuando colocamos una posibilidad de una radiobase, una antena que permita la conexión de ese poblado, normalmente lo hacemos en una escuela, o en un liceo, o en un MEVIR, o en una comisaría, pero muchas veces en la escuela, y resolvíamos ese tema de la educación, del acceso a la educación. Que quizás de las imágenes más estimulantes para promover, actuar en esto, fue esa prueba feroz, ese embate que fue la pandemia, porque desnudo una realidad muy dramática. Yo me acuerdo que en este canal mismo, se pasó un clip, una noticia de un muchacho allá de Rincón de Pacheco, del norte del Uruguay, Álvaro Hernández. Alvarito iba a caballo a un cerro y trataba con una antena inventada por él, que no sé si funcionaba, pero quería la línea de vida con el mundo para poder educarse. Eso pasaba acá en Uruguay. O sea, claro, entonces esa inequidad tan hiriente de que hubiera, en un mundo en que el mundo se achicó, que todo el mundo está conectado, que parece que todo estuviera cerca, que nos conectamos a todo, teníamos uruguayos en islas, aislados, y creo que ese era el desafío de la igualdad de oportunidades, de la equidad en el acceso. ¿Usted decía...? Sí, sí, adelante. No, usted hablaba hace un rato del tema de 5G, ¿no? ¿Cómo viene el avance de la tecnología 5G? Bien. ¿Pero cuánto es el tráfico hoy en día en unidad? Bien. En el último informe creo que estábamos cerca de 300.000 uruguayos que ya lo estaban usando. ¿Eso es un porcentaje de cuánto? Es más o menos, en términos de porcentaje, estamos hablando de casi el 10% de toda la población. ¿Y es suficiente eso a esta altura? Sí, es un impulso formidable. Es decir, de los despliegues más rápidos que se ha hecho de tecnología, no solamente en Uruguay, si compara con 3G o 4G o con 2G, hoy tenemos, vamos a llegar a fin de año con casi 273 puntos en el país donde se está conectando. Afortunadamente el año pasado fue muy bueno en crecimiento, creció mucho el año pasado. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un gran boom con la cuestión de la portabilidad, hubo un gran crecimiento. La gente compró aparatos nuevos y estos aparatos nuevos son los que permiten el uso. Entonces estamos teniendo muy buenos resultados, pero además basta comparar un poquito, no quiero poner un chivo. Igual tenemos el logo de Antel veo en la imagen del Palacio Legislativo allí. Pero competitivamente estamos muy bien. Ustedes fíjense que uno de nuestros competidores todavía ni siquiera ha salido con este servicio nuevo y el otro tiene apenas unos poquitos puntos en el territorio. Pero todo va a llegar, creo que estamos haciendo punta de lanza y lo estamos haciendo con un despliegue que incluso en América Latina no tiene esta velocidad. Porque desde el director de la oposición, digo, de alguna manera cuestionó, ¿no? Que los tiempos no venían siendo los adecuados y que está un poco supeditado a su presencia en el interior como una forma de seguir avanzando en la aplicación de esta tecnología. No es así. Mira, hay gente que actúa y hay gente que critica. En este caso, lamentablemente se dio eso porque... Hablo de la Rosa, ¿no? Sí, él no votó la adjudicación. Para poder dar el servicio 5G uno necesita el espectro, que fue la famosa subasta. Él votó en contra de adquirir la subasta. Nunca votó a favor de ningún presupuesto porque también nos criticó de que no invertíamos, pero cuando llega el momento de decidir cuáles son las inversiones no votó el presupuesto. Y así, sistemáticamente hay cosas que no han votado, que hacen. Tampoco compartió la estrategia de salida del 5G. Tenía una posición distinta de marketing. Pero por suerte las cosas andan bien y se dan los pasos hacia adelante. Por mí, si las cosas andan bien y Antele es competitiva, ¿se van a bajar las tarifas? Se bajaron. ¿Usted sabe cuánto valía el precio? Porque es cara la tarifa de Antele. ¿Cuánto vale el precio del gigabyte hoy? No, no tengo... Bueno, le voy a hacer el cálculo porque yo lo tengo bien clarito. El precio del gigabyte en el año, a principios del año 20, que es cuando nosotros ingresamos, en términos de pesos reales, estaba en 77 pesos el precio del gigabyte. Hoy vale 20. Redujimos el precio del gigabyte casi cuatro veces. ¿Y sabe lo que ocurrió? Pero lo evidente, cuando usted baja un precio, la gente consume más. Hoy, los clientes de Antele están consumiendo casi cuatro veces más gigabytes datos por mes. Es decir, para mí es muy sencillo, muy fácil de decirlo. Antele, desde que se dio todo este crecimiento, tiene más clientes que consumen más y por sus gigabytes están pagando menos. Y ese es el beneficio de competir. Cuando uno compite, se ve obligado a hacer lo que usted me dice que es lo que le importa al cliente. Bajar los precios. Usted compare su factura, haga el ejercicio. Tome su factura de hace tres años y compárela con lo que paga hoy y usted va a ver. Yo pago más. No sé por qué. Viste base. Habla mucho. Natalia, usted se pasa hablando. Pero está mejor, está bueno. Y está contenta con el servicio y sigue siendo clienta nuestra, así que anda bien. Y, por ejemplo, ¿están dadas las condiciones para bajar aún más las tarifas a partir de enero del próximo año? En base a lo que está diciendo usted. La inflación viene bajando, así que de alguna manera eso iría a favor. Nosotros, la manera que tenemos siempre, en cualquier empresa, a mí me tocó administrar empresas privadas y empresas públicas, la manera de lograr trasladarle al cliente un beneficio en la tarifa siempre viene por dos lados. La primera, lógicamente, que en el mercado, esa competencia lo lleve a uno a ofrecerle al cliente lo mejor, la mejor recarga, el mejor plan, la mejor tarifa, el mejor servicio, la mejor financiación de un celular. O sea, esa puja, esa carrera de tres caballos que van ahí cabeza a cabeza siempre obliga a ser mejor. Pero la manera efectiva de hacerla es bajando los costos de la administración, es decir, la administración austera, la administración profesional. Nosotros si pudimos hacer esto, que comentábamos recién de haber bajado las tarifas, fue porque creo que aplicamos con claridad el foco de los recursos de Antel para que el dinero y los recursos de Antel, los recursos públicos, fueran a las cosas que importan, que son las redes de telecomunicaciones, la inversión en fibra de celular y los gastos, ajustar los gastos. Si no, bajar los gastos. La única manera de bajar las tarifas es mejorando los resultados económicos de Antel y por suerte, en estos últimos dos ejercicios, Antel tuvo los mejores resultados financieros y económicos de su historia. Entonces, a esa respuesta que está en pantalla, vamos a decir que sí. Y de hecho, yo le digo... Pero es viable, estamos en camino. Es viable. Mire el precio de su gigabat. Le quedan unos días. Pero además le voy a preguntar... Con la menos, yo te digo. Fíjese que nosotros tenemos los mejores precios del mercado y estamos en competencia. Esa es la prueba del 9. Durmende es. Cuando en competencia uno tiene un precio, ese es el precio del mercado y nosotros hoy estamos ofreciendo las mejores condiciones. De alguna forma, le iba a hacer dos preguntas en una. La primera me la acaba casi de responder con esto que está diciendo de la conclusión que usted saca de los últimos dos años de gestión de la empresa que ha liderado. Porque la pregunta es, estamos en el último mes en el cual usted es el presidente Antel. ¿Va a renunciar para asumir este cargo como precandidato en la interna del Partido Colorado? Ya que hay, bueno, algún sector... Para asumir este cargo, para asumir esta carga. Bueno. Bueno. Usted lo tomará como usted quiera. Mira, la primera pregunta era, ¿qué balance deja o qué Antel deja en su gestión, en estos tres años de gestión, tres años y medio, y cómo se prepara para esta precandidatura hacia la presidencia de la República, en este caso por el Partido Colorado? Mire, yo esa primera pregunta la iba a contestar en los próximos días para hacer eventos donde esto quedaba claro. Pero me parece que a nosotros nos confían temporariamente la responsabilidad del manejo. Somos servidores públicos, nos dan y nos encargan una misión y el asunto está en cumplirla. Yo siento que dejamos un Antel que está mejor, que entrega un Antel mejor. Entrega un Antel mejor porque tiene más clientes. Entregamos un Antel mejor porque tiene mejores tarifas. Entregamos un Antel mejor porque tiene mejor calidad de servicio y mejor velocidad. Entregamos un Antel mejor porque tiene mejor participación de mercado en un mercado competitivo. Todo esto en un contexto que nos habíamos comprometido del primer día. De más libertad, de más competencia, como fue la portabilidad numérica y como lo es ahora también en el camino de la Internet. Cumplimos socialmente con la educación, como el hito de hoy. Llegamos a los pueblos más lejanos. Pusimos fibra óptica en villas, pueblos y ciudades del interior. Fuimos por el camino del contenido con acuerdos como el de Disney. Nuestros clientes nos pueden estar viendo en este momento. A nosotros cuatro a través de nuestros celulares, por los convenios que tenemos de dar contenidos directos. Hicimos esto con transparencia. Levantamos todos los secretos y las reservas. Tuvimos los mejores resultados de la historia de Antel en términos económicos. Creo que de alguna manera siempre hay cosas para hacer. Pero me voy, si el momento que llegue, creo con la satisfacción de haber encaminado con una cosa que creo que es lo más importante de todo y no tenemos que perder nunca, el para qué. La empresa pública Antel tiene un propósito, que es servir, dar servicio, conectar a la gente. El foco fue el cliente. Me parece que lo importante es, bueno, si el cliente está mejor. No es tanto que haya dejado delante el mejor, sino sentir que a nuestros clientes le estamos ofreciendo hoy un mejor servicio. Bueno, el presidente destacó su gestión ayer, ¿no? Incluso dijo que tenía sentimientos encontrados justamente porque, bueno, esa anunciada salida en los próximos días seguramente para dedicarse de lleno a la política. Digo, nombre históricamente de la 15, lo recuerdo muy bien. ¿Qué significa, y porque ya tenemos que ir cerrando justamente que un hijo del expresidente Jorge Valle le pida que tome las riendas y, bueno, acceda a la posibilidad de una precandidatura del Partido Ocultado? Usted dijo que era un peso, pero digo, supongo que es un peso que de alguna manera lo disfruta y que es una carga que es un reconocimiento también. La Constitución a mí me prohíbe hablar de política partidaria y soy respetuoso, estricto de los plazos de la Constitución. Pero sí creo que puedo contestar la pregunta desde el punto de vista de la emoción y de la ilusión y de esa sensación de deber. Es cierto, yo toda mi vida estuve al lado de Jorge Valle desde chico. Tuve el privilegio de conocerlo en la época de la dictadura cuando Jorge Valle, no era presidente Valle, estaba proscripto. Y entonces andaba a muchachos jóvenes como yo en el plebiscito del 80 en contra de la dictadura. En su casa se vestía con una bata de pijama porque era como un león enjaulado el hombre. Estaba proscripto, le gustaba la política, los militares no lo dejaban. Entonces nos dedicaba en pijama, en pijama rojo, me acuerdo que era rojo. Su tiempo nos daba libros, nos estimulaba la acción a hacer volantes que a algunos de ellos nos costó alguna detención. Entonces es como realmente una cuestión de cumplir con el compromiso y el mandato que uno siente de hacer cosas por su país. Y que de alguna manera fue lo que me emocionó de las palabras del presidente ayer cuando contaba el momento en que él me fue a buscar o me llamó no siendo de su colectividad para llevar adelante esta misión que nos ha tocado. Muy bien. ¿Va a un parlamento después de renunciar? No, no, yo voy a... O sea, por supuesto. Tengo que renunciar todavía que no lo he hecho. Y después voy a ir por ahí, por la república. Empieza la campaña. Muchas gracias. Muy bien, gracias por estar. Gracias a ustedes. Bueno, suerte en esta nueva etapa. Gracias. 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 Gracias.